Dicen que solo se ama una vez Sumergido en romancias ciegas sin temer Desnudando hasta el alma con seguridad Defectos que no impiden, así es de aceptar Experiencia divina que te marcará En los imanes, los sentimientos me enteré No existe el juez que decida quién me ves querer No tienes el control, las mariposas internas te indicarán Hazle caso a tu corazón, con quien compartir secretos en la intimidad No hay secretos entre tú y yo Al callar lo que tú sientes solo perderás La vida es una y es corta Por eso te exhorta Expresar lo que tú sientes Si dices amarme muéstrame Muéstrame Si quieres tocarme, abrázame Mañana tal vez será tarde No hay tiempo Seguro es que no hay que estar aquí No hay tiempo desechable Si dices amarme muéstrame Si dices amarme muéstrame Si quieres besarme, bésame Hacerme el amor es un arte Si dices amarme muéstrame Si dices amarme muéstrame Si dices amarme muéstrame Si dices amarme muéstrame Love me baby El que te quite el sueño El que te quite el sueño You know Sir Charles La vida es una y es corta Por eso te exhorta Por eso te exhorta Expresar lo que tú sientes Si dices amarme muéstrame Si dices amarme muéstrame Si quieres tocarme, abrázame Mañana tal vez será tarde No hay tiempo Seguro es el hoy que está aquí Dámelo en vida No hay tiempo desechable Si dices amarme muéstrame Si dices amarme muéstrame Si quieres besarme, bésame Hacerte el amor es un arte Hacerte el amor es un arte Soy en mi caso en excitar tu sentir Tu desnudar es un arte Dicen que solo se ama una vez Dicen que solo se ama una vez